Hola, Carlos. Lo siento, pero tengo prisa. Espera. Bueno, quería darte las gracias por lo de ayer. Gracias, ¿por qué? Bueno, por no contarle a tu hermano lo que pasó anoche. Bueno, es mejor que quede entre nosotros, ¿no crees? Fue un error y lo mejor es olvidarlo cuanto antes. Sí. Carlos, pero mira, ahora tengo un rato libre. ¿Podemos charlar, comentar algo, ver lo que se puede? Creo que lo mejor es que no volvamos a mencionarlo jamás. ¿De acuerdo? Carlos, yo solamente lo que tenía... Lo siento, pero llegó tarde a una reunión, de verdad. ¿Qué? ¿Qué quería, Carlos? ¿Se lo ha contado Gabriel? No, 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 no se lo ha contado, pero sé que es rarísimo, porque, no sé, ha salido huyendo en cuanto me ha visto. No está mal, Natalia. Un poquito de dignidad tendrá este chico, ¿no? Porque andar besándose con la novia de su hermano cuando ya le había quitado a la mujer... Ya, bueno, me gustaría saber qué es lo que ha pasado por su cabeza, Amelia, porque no es habitual en él. Ayer sale corriendo, hoy también. Es mejor así, ya está. ¿Te queda mucho? No, 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 he terminado ya, pero me voy a dar una vuelta. No quiero que Gabriel me pille por banda y obligarme a hablar con él como si nada. ¿Puedes hacer...